hola cómo están bueno aquí estamos en equinox world estamos aquí en la ciudad de montreal en la inauguración de las oficinas de la empresa equinox world que nos invitó es una agencia de reclutamiento internacional así es todos los latinos mexicanos guatemaltecos que viene a trabajar la ciudad de montreal es una de las principales agencias que contrata nos han invitado como consultores en inmigración mi nombre es rafael rafael porque traes trabajadores latinos a canadá porque cambió la vida de todo el mundo amigo eso cambió la vida la vida del empleador y también el empleado que país principal trabajas trabajamos ahora con mexico y también con guatemala y colombia que el área más solicita el paisajismo el cemento claro que se construye dinero y también como se llama roofer para los techos los techos y los carteros exacto es dos personas que están acá invitados son las clientes aquí los clientes los empleadores que contratan muchas gracias por acá pégase por acá cómo estás amigo muy bien bien estoy con anthony es uno de los socios que está haciendo el trabajo de contactar empresas en canadá en que ve para traer trabajadores agencia es una real agencia no fantasma de facebook que le dé empleo tienes oficinas en méxico y ahora en guatemala también acabamos de ver varios empleadores que están contratando en estructuras de acero el cemento paisajismo jardinero y pues bueno estamos aquí para este evento que nos invitó porque estamos compartiendo verdad la experiencia del trabajo de inmigración anthony que le puedes decir a las personas que quieran trabajar y que quieran venir aquí a trabajar para que nos contan contactan que nos contacten qué tipo de personas buscas ahora que tengan bien claro inglés que se hablen inglés no ok no creo en inglés bueno depende o sea blanco en francés y ya tiene el ticket ahora ya eso escuchó si tiene habla francés tiene el ticket ahora bueno tenemos varios puestos como soldadores asambradores de asambradores y maquinistas como decirse de máquinas de construcción en general también de construcción ok si usted trabaja en esa área puede ir usted a la página de 6 canada donde tenemos una liga que ustedes 6 canada puntocom hay un clic para que dirige a la agencia de anthony que directamente vamos a dirigirse los para que tengan y ahora especialmente estamos en la temporada de reclutamiento entonces ahora es el tiempo estamos en el tiempo de aplicar así que 6 canada puntocom sección el trabajo empleo ahí usted puede buscar esta liga para que le enviamos toda la información a anthony él los vea los verifique y posiblemente se venga a canadá verdad acto y muchas gracias que empresas hay acá dienos aquí quién está aquí es de sofá son de chafán nací de acero son empleadores empleadores de el jardinero eso es de tecnología de tecnología que se dedica a sus sitios web de sitio web también perfecto y bueno hay de construcción como esta luis es una entreprise que se hace de sudor de ensambladores operadores es una empresa muy grande que hace renovaciones verdad como el antiguo foro de montreal muchas gracias y mi esposo aquí es una una bonita de sitios web en que trabajas creación de sitio web que hace un sitio web exactamente ok y contratas a veces gente extranjera o casi no no para el momento no por el momento para el futuro posible es posible difícil de développer desarrollar desarrolla si en quebec es que es difícil porque es difícil no más mucha gente no mucha gente necesita más si nos dice que necesita trabajadores web más quería poco de de lo que realmente de acá ok muchas gracias espero un día trae un mexicano que trabaja en tu empresa es posible digital español estamos aquí con antin que es un organismo en la cual en este evento hay una también donaciones yan kim trabaja para una en para un organismo de mujeres víctimas de violencia verdad mujeres personas y muchas mujeres pero personas víctimas de violencia de donde eres tú yo nací en quebec pero mi madre es de guatemala y mi padre de vietnam ok y bueno ahora ella está trabajando para ayudar a las mujeres pues estamos dando la oportunidad de compartir conocer y ayudar a las mujeres exactamente cómo se llama el organismo que haces con francés en inglés ok así es que bueno estamos aquí ayudando a estas personas muchas gracias natalie cómo está natalie usted le presenta al organismo transit secúr y que hace ese organismo español no en francés ok dacord no que transito es un organismo que se especializa en el desménagement y el antroposaje de gente personal de fama y la violencia a la misma ok cuando hay problemas con las mujeres ustedes mueven las cosas y por eso hoy usted está buscando donaciones correct muy bien pues muchas gracias en canadá ya usó una donación al venir a este evento y pues esperemos que ayude a las mujeres que lo necesitan gracias gracias a usted tal vez hola cómo estás que tal es que ya aquí él se ocupa aquí en esta empresa que recluta a los trabajadores de bueno yo me dedico a la integración de los trabajadores extranjeros soy el director de un departamento y a lo que nos dedicamos específicamente es a acompañar tanto a empleadores como trabajadores en todo el proceso de integración de los trabajadores desde la planificación del viaje el acompañamiento durante el viaje la recepción en el aeropuerto la instalación y luego hay otra parte que es la más importante es la adaptación a la empresa y esa integración sociocultural que es muy difícil y no solamente eso sino cómo puedo enviar dinero cómo puedo hacerle para tener mi número de seguro social cómo puedo hacerle para mis necesidades médicas donde puedo hacer ciertas actividades socioculturales aunque todo lo que se refiere a lo que le llamamos la integración de las personas exactamente sobre todo para las bebidas hay que tener mucha precisión es algo que está permitido pero siempre le decimos a los trabajadores atención la bebida en la casa si alguien lo agarran tomando dos tequilas para su país de regreso exactamente lamentablemente cuando venimos con permisos internacionales o con permisos temporales de conducir temporales no hay tolerancia con eso o sea no podemos permitirnos ser sorprendidos por la policía cuando cuando bebemos bebidas alcohólicas y normalmente cuáles son los principales trabajadores sobre también se cantonica es la buena temporada de aplicar primeramente trabajadores de sesión paisajismo sobre todo como jardinería como jardinería mantenimiento de jardines de árboles de plantas de plantas ornamentales además de su construcción roofing la construcción general desde ladrilleros bloqueros albañiles albañiles exacto lo que en nuestros países son albañiles generales también hay algunas especialidades más particulares como son los que hacen diseño de interior que es aquellos que sé los que paisajistas los que hacen diseños al interior exactamente y ya luego trabajos especializados en el sentido general desde la electromecánica la industria operadores de cnc de ciertas particularidades siempre siempre que hacemos jornada de reclutamiento como en la que nos encontramos presentemente para méxico hacemos una convocatoria en todas nuestras redes sociales que las personas pueden revisar que en los países latinoamericanos los trabajadores extranjeros son víctimas de mucho fraude y en muchas ocasiones les comparten vínculos de comparte convocatorias que nos que no son reales todas las personas que quieran colocar una oferta de empleo vamos a colocar el link para que en la página de canadá puedan tener acceso a estas ofertas de empleo muchas gracias entonces gracias a ti amigo mío y que bueno verte nuevamente igualmente la verdad que sí gracias mierda